Un bonito plan de la Villa Don, de Cerreca a los Pintacé, la llevó Juan Osunambor, que era mujer bonita atrás. A muy buena pistola, buen, la halló buena señal, para llevarse a los Pintacé, el mero plan de la Villa. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!